Ok, hola ma. ¿Cuál es tu nombre y dónde naciste? Mi nombre es María del Socorro Bustamante Tapia. Nací en San Diego, California, el día 25 de marzo de 1957. ¿Y ahorita dónde estás viviendo? Yo vivo ahorita en Tijuana. Ok. ¿Cuándo aprendiste a cocinar? A los 24 años, recién casada. Es cuando empecé a cocinar porque el papá de Giselle le gustaba mucho cómo cocinaba el estilo de su mamá, que es cocina mexicana. Y la mamá del papá de Giselle nació en la Ciudad de México, Distrito Federal. Y es más, hay muchos más platillos distintos. ¿Como qué tipos de platillos distintos hay? El mole de olla, enchiladas verdes, sopa de tortilla, menudo, blanco, chilaquiles, enchiladas de mole. Ok. ¿Y cuándo te diste cuenta que era una pasión para ti el cocinar y no algo obligatorio? Conforme iba aprendiendo de los platillos, eso es lo que me gustaba saber más sobre la cocina mexicana. Y conforme les iba gustando a mis hijos y al papá de mis hijos, eso es lo que me motivaba a aprender más de hacer platillos diferentes. ¿Cuáles son tres de tus platillos que más te gustan hacer? Lasañas, ensaladas César, enchiladas verdes. Ok. ¿Cómo lo hiciste para aprender más o qué hiciste para saber otras platillos aparte de los que aprendiste de?